Este regreso a clases está de todo con Plaza Lama, porque encuentras todo al mejor precio todos los días. Y con tus compras puedes ser uno de los 360 ganadores. Un ganador de 90 mil pesos y 60 ganadores de 3 mil pesos cada semana. Son más de 1 millón 600 mil pesos en premios. Este regreso a clases está de todo con Plaza Lama.